Hola a todos. Con este vídeo quiero presentarles dentro del modelo de oferta y demanda, un análisis de estática comparativa para una disminución de demanda. Se parte de una situación de equilibrio y se presenta una disminución de demanda. La disminución puede deberse a una menor de la preferencia, a una disminución del ingreso, a una suba del precio de un bien complementario o a una baja del precio de un bien sustituto. La curva de demanda se desplaza a la izquierda. Luego de la reducción de demanda, el mercado deja de estar en equilibrio y se ubica en exceso de oferta generando, a partir de la ley de oferta y demanda, una baja de precios. Se postulan cinco pasos hasta la obtención del nuevo equilibrio. Primero reducción de las preferencias. Segundo desplazamiento de la curva. Tercero exceso de oferta. Cuarto baja de precios por ley de OID. Quinto nuevo equilibrio. El nuevo equilibrio se obtiene con un precio más bajo y una menor cantidad de bienes vendidos.